Llevame al cielo, llévame al cielo, oh Señor, ¿por qué morir? Porque morir es con mucho lo mejor, es con mucho estar contigo, estar contigo. Una cosa te ruego, esa solo te pido, no dudar nunca de tu amor, no dudar nunca de ti, estar contigo. Llevame al cielo, llévame al cielo, llévame al cielo. Oh Señor, ¿por qué morir? Porque morir, porque morir es con mucho lo mejor, es con mucho lo mejor, es salvo. Oh, qué bueno, oh qué dulce, ha sido tu amor conmigo. Oh, qué bueno, oh qué dulce. Llevame al cielo, llévame al cielo, llévame al cielo, oh Señor, ¿por qué morir? Llevame al cielo, llévame al cielo.